La puso dura. Buenos días, entonces. Buenos días, Johanna. Buenos días, Gustavo. Buenos días, buenos días. Estamos contentos los fanáticos de la Grey Escarlata. Los fanáticos de Escarlata. Ganaron anoche. Salimos de eso ya y el equipo va a ganar dinero. Estamos contentos. Nosotros lo gestimos nuestro a ganar dinero todos los años. Y garantizamos que este año se gana. O sea, que qué bueno. Estamos contentos, felices. Pero ese hombre, es que fue ganó o perdió. Estamos oficialmente descalificados, lo que implica que el equipo va a ganar dinero este año. No va a perder dinero. Y va a ganar dinero. Por eso no va a perder. Claro, y como el objetivo de nosotros, los fanáticos de Escarlata, es que el equipo gane dinero. Estamos todos felices y contentos. Vamos a hacer caravanas. Yo tengo dos latas ahí de pintura que las voy a utilizar ahorita para salir a la calle a celebrar que el escogido este año va a ganar dinero. Así que felicidades a todos los agraciados. Tenemos ellos a nosotros. Miren, trágico accidente ayer en Autopita Duarte. Qué pena. Me sorprende tanto. Pero espérese, usted habló como escogidista. ¿Cuál es el cuarto equipo que clasifica el otro? Hay un detalle ahí. Se han inventado un play-in. No sé nada de pelota. Se han inventado un play-in. Yo no tengo el detalle. Ya es viejo, tiene tres años. Exacto. Pero Toro y Estrella están todavía disputando. Los Toros todavía pueden obligar a las Estrella a jugar play-in. Las Estrella pueden ya distanciarse con los Toros lo suficiente para clasificar directamente a Ramos Robbins. O sea, que las Estrellas dependen de ellas mismas. Yo no sé. Tienen que ganar todo lo que juegan. No, no creo que tanto. Ni siquiera, no sé. No, no tengo el detalle. Por ahí el asunto. Entonces tenemos Lisey Águilas y Gigantes. Y Gigantes. Ya le he cogido fuera. Le he gracias al señor. Concho, pero muchacho, tú eres escogidista. Pero yo creo que mi equipo gana dinero. ¿Y tú eres gerente? No, pero yo me pongo feliz. Pero eres Zionita. Pero me pongo feliz por ellos. Son amigos míos. Entonces, Estrella y cosas. ¿Y hoy hay juego? No lo sé. Creo que sí. No sé. Y él no está en pelota criolla. Está en el Mundial. Y en NFL. Y en NCAA también. Y Francia se llevó ayer sin goles de Mbappé. Paró el sueño marroquí, pero se va muy contento. Pero qué buen juego. ¿No lo y ese? 1-0. Sí, bonito, bonito. 2-0. 2-0. 2-0. ¿Ustedes saben por qué anotaron ese gol? Pues yo vi la primera parte. No lo veo y... Ya. Interesante. Anale. Ahora, mira, Hernández. Míralo ahí. Un golazo, ¿eh? Sí, pero fue el portero salido con poca convicción ahí, bueno. Pero él no... Que no es como entre Luque y Juan Mejía. Ahora la final del domingo, eso va a ser candela pura. Miren, decía un accidente trágico ayer en la autopista Duarte, cerca del cruce de Piedra Blanca. Cuatro personas fallecieron, diez resultaron heridas. No fueron turistas, pero son gente. Y aquí cuando murieron los turistas en Bávaro, claro que había que perder la atención y resaltarlo, pero yo noto que ha ido como muy poco ánimo de darle claridad a este hecho donde murieron cuatro personas en accidente, que involucró por lo menos ocho o nueve vehículos. Lo que yo no me explico es que después que hicieron el elevado ahí en ese cruce y pusieron... Chocan más. Chocan más. ¿Cómo y ahora? Yo no sé qué está pasando ahí. Ahí hubo involucrado hasta un vehículo de la seguridad de obras públicas, de las carreteras. Estoy hablando de diez vehículos tal vez. Cuatro personas fallecidas. Vehículos de todo tipo. El tapón creo que todavía está ahí. Una patana, una guagua, un carro. Un vehículo, un contenedor de materiales químicos, un carrito pequeño. Ese autobús, un camión, cama corta, donde hay unos videos ahí que el pobre chofer atrapado entre el timón. Y una jipeta también. Bueno, un desorden. Y eso es una muestra, yo lo digo, yo no tomo el autopista Duarte, lo digo con gran sinceridad. Opista Duarte, aquí manejar... Hay que tenerle miedo. Manejar en la República Dominicana es un deporte extremo, manejar, es conducir a conducir. Yo espero que el Intran tenga éxito con esto de las calles seguras, de las esquinas seguras. Yo sé que el director del Intran tiene muchos planes, cosas interesantes que puede y está haciendo. Y tiene más retos por delante. Pero de momento aquí manejar y en esta época del año todavía peor. Bueno, la autopista Duarte, usted, por ejemplo, al este, bueno, usted asume un deporte extremo, pero usted llega a Punta Cana en una carretera en condiciones, ¿verdad?, de Santo Domingo. Pero usted, el autopista Duarte, es una pista oscura, sin ningún tipo de señalización, llena de hoyos, con tramos que son abiertamente peligrosos, con un desorden en el tránsito vehicular, los camiones doblan por donde le da la gana. Eso es lo que pusieron una védica, los camiones a la derecha. Yo quiero que me encuentren un camión a la derecha. ¿Están a contarnos? Ellos se acostumbraron a ir por donde no les toque. Y a rebasar como si fuesen el carro de carrera, una loquera. Y usted ve un camión de eso que le siente el peso porque mueve el alrededor donde transita. Y va a ciento y pico. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, yo lamento muchísimo esas muertes, pero es un recordatorio de lo que significan los accidentes de tránsito para la República Dominicana, no solamente por su componente de fallecidos, de todo lo demás, sino incluso por el costo. Si nosotros analizamos lo que nos cuesta a nosotros como sociedad los accidentes de tránsito, les garantizo que nos escandalizaríamos muchísimo más. Los accidentes de tránsito son en la República Dominicana la segunda causa de muerte en las personas en rango de edad productiva. Y ocupamos el primer lugar en el mundo en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Es una cosa espantosa y la verdad que esto es un recordatorio de eso, ese reto tan grande que tenemos frente a nosotros los dominicanos. Buenos días, compañeros. Lo veo... Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Le mandé a Burgo unas imágenes de eso que Oscar está contando. Eso es en Arroyo Vuelta. Antes de llegar a Piedra Blanca, vi fotografías. Hay un video que yo quisiera compartirlo con el público que nos sigue por la televisión. Tiene audio también para la gente que nos sigue por radio de eso que ocurrió. La gente de la proximidad le responsabiliza de esto a Obras Públicas. Dice que es que Obras Públicas está haciendo unos trabajos ahí. Parece que no se ha puesto la señalización debida. Así es que yo aprovecho para hacer el llamado a Obras Públicas. Si es como dicen los residentes en la zona cercana, ayer hablé con varios de ellos y me hacían esta observación. Digo, si es así, si la verdad es esa, pues que Obras Públicas tome las medidas necesarias para evitar situaciones como las que se presentaron ayer. No lo dudes. Aquí pocas cosas pasan en las carreteras intervinidas por Obras Públicas. Es muy poca la señalización, muy arriba de uno ya en el vehículo. A veces no toman en consideración puntos ciegos en la carretera. Y cuando ya tú estás prácticamente arriba del equipo que están trabajando, es que tú tienes que frenar de golpe. Si tú andas en velocidad moderada, como manejamos tal vez alguna gente, tú puedes frenar. Si tú no me la haces muy rápido en un vehículo tal vez de mucho peso, te sorprende y te lleva lo que se ha de cuenta. Y otra cosa, Obras Públicas, es que ellos pavimentan un tramo grandísimo. Y a los tres meses que le hacen señalización, lo dejan así abierto. Lo dejan así abiertos. Lo dejan así abiertos. Lo dejan así abiertos. Bueno. Vamos a ver si Burgos tiene...